Antes de iniciar esta actividad, queremos recordar que este evento busca consolidar la participación. Señor consejero comercial, señor de la Embajada de Canadá, señora consejera de la Embajada de Estados Unidos, señora presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias del Cusco, apreciadas mujeres empresarias y emprendedoras, señoras y señoras de la prensa, señoras y señores. Quiero empezar este discurso agarrando el entusiasmo y la pasión de Adriana. Creo que es lo único que nos mueve a las mujeres, la pasión y el emprendimiento y arriesgarnos para hacer las cosas grandes. Caosacho Huarmicunam del Perú. Este gobierno reconoce y valora el papel fundamental que desempeña las mujeres peruanas en el desarrollo económico y social de nuestra patria. Estamos presenciando un cambio significativo. Cada vez más mujeres asumen roles claves en empresas y en emprendimientos, demostrando su capacidad para innovar, dirigir e impactar positivamente en sus familias y en sus localidades. Por ejemplo, en el sector de comercio exterior encontramos que el 23% de las empresas exportadoras peruanas son gerenciadas por mujeres, sobre todo entre las micro, pequeñas y medianas empresas. Queremos que ese porcentaje crezca desde el gobierno consciente de la importancia de fomentar la inclusión femenina en el ámbito empresarial. Impulsamos políticas y programas que buscan el desarrollo de la mujer, garantizar que tengan las mismas oportunidades que los varones. El programa de mujeres empresarias líderes, ella exporta, es una de las principales herramientas que, con ese fin, lleva a cabo PROMPERU. Este programa fortalece las capacidades de las empresarias en su proceso de internacionalización y a la fecha suman más de 130 a las beneficiarias. Ellas lideran organizaciones en rubros como agronegocios, la industria de la vestimenta, manufacturas y servicios en Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno y San Martín. También contamos con el proyecto Mujeres en el Comercio para el Crecimiento Inclusivo y Sostenible, desarrollado en alianza con la Oficina de Facilitación del Comercio en Canadá. A través de esta iniciativa, se han capacitado a más de 120 empresas del sector agronegocios en herramientas claves para ingresar al mercado canadiense. Además, en el año 2023, se han realizado capacitaciones en gestión empresarial exportadora para emprendimientos de mujeres de pueblos indígenas en regiones como Ucayali, donde se logró capacitar a 25 artesanas de los pueblos Shipibo, Conibo, Cacataibo y Yanesha. El encuentro de hoy contribuirá a que más peruanas tengan la oportunidad de colocar sus productos y servicios en mercados internacionales. El empoderamiento de la mujer en el ámbito empresarial es tanto un asunto de equidad de género como una cuestión de eficiencia económica y desarrollo sostenible. Las mujeres aportan perspectivas únicas, habilidades y capacidades que son esenciales para la toma de decisiones estratégicas y la generación de ideas innovadoras. Por lo tanto, promover su participación activa constituye una estrategia inteligente para impulsar el crecimiento y la competitividad de nuestras empresas y nuestra economía en su conjunto. Somos un gobierno de hechos y no de esperanzas falsas. Como gobierno, tenemos el deber y el firme compromiso de seguir promoviendo políticas y programas que fomenten la igualdad de género en el ámbito empresarial y de brindar el apoyo necesario para que las mujeres desarrollen todo su potencial y contribuyan plenamente al progreso de nuestro país. Las mujeres no nos rendimos. Las mujeres juntas somos invencibles. Y juntas construiremos un futuro en el que el empoderamiento económico de las mujeres será una realidad mucho más tangible y transformadora para nuestra sociedad. Causacho Huarmicuna del Perú. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.